¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! InterRomparme las pelotas, ¿entendés? Avanan cobre, bronce, se manotean los repuestos. ¿Qué están haciendo ahí? No pueden estar ahí. Esto no hay propiedad privada, esto es la calle. Vete cómo son los negros. El problema es ser la noche. ¿Estás bien? No podés estar más acá. Vale, abrime la puerta, sé que estás ahí. ¡No voy a cagar a tiro! ¡Me lo he chiflado, cabrón! ¡No estoy loco! ¡No! ¡No!